Rendición de Cuentas, que se está dando a nivel nacional. Tengo a Lourdes Morales, a la directora de la Red para la Rendición de Cuentas, a nivel nacional, profesora del CIDE también. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenos días, gusto saludarte. Igualmente, buen día, ¿cómo están por allá? Bien, a ver, ¿cuál es tu primera impresión de estas primeras declaraciones patrimoniales que se hacen públicas a nivel nacional? Bueno, como sabes, la obligatoriedad de las declaraciones, según se adoptó en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, entrarían en vigencia a partir del mes de abril. Y, aún así, el presidente Manuel López Obrador incitó a todos sus funcionarios a que hicieran públicas estas declaraciones. Entonces, ayer, pues, hubo una situación que nos enteramos por los medios de comunicación de que, al parecer, la secretaria de Gobernación había omitido cierta información de su declaración patrimonial, concretamente una información vinculada a un departamento que está fuera del país. Y luego, ella salió a decir que había sido un error de la Secretaría de la Función Pública porque sí lo había declarado y no había sido publicado. Entonces, digo, más allá de estos dimes y diretes, yo creo que estas son herramientas que pueden permitir monitorear el posible enriquecimiento ilícito, así como en el caso del conflicto de intereses, es, bueno, pues, saber si un funcionario se excusa o no cuando tiene que decidir sobre un asunto que podría sesgar su juicio, la neutralidad de su juicio. Entonces, esa información, lo que es la declaración fiscal, la declaración de intereses, la declaración patrimonial, pues, son herramientas que pueden ser útiles para el monitoreo de la función pública, pero no son las únicas. En el Sistema Nacional de Anticorrupción se contemplan varias. Hay la construcción de una plataforma digital nacional que está todavía en construcción y que va a brindar información de utilidad, sobre todo para saber cómo se aplica una política anticorrupción. Yo creo que esto es fundamental, saber si ya existe en la nueva administración un diagnóstico compartido sobre cuáles son los ejes, las líneas, el diagnóstico de cómo combatir la corrupción. Yo básicamente puedo decir que hay como dos tendencias. Hay una que se ha centrado mucho en el enfoque punitivo, en tener que meter gente a la cárcel, en tener que consignar, investigar, que se centra en la sanción, principalmente, y hay otro que alerta sobre la complejidad de desmantelar estas redes, la complejidad de hacer investigaciones bien hechas, garantizando el debido proceso, y que, bueno, no es tan sencillo como meter a una persona a la cárcel. Desmantelar redes de corrupción es muchísimo más complejo, y este pretende generar mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, sistemas de alerta que permitan reaccionar, ahora sí que ya no una vez el niño ahogado, sino previamente, para evitar que estos casos se sigan reproduciendo. Entonces, estas discusiones que vemos sobre las declaraciones patrimoniales, pues es simplemente esta necesidad de la sociedad de saber, de conocer qué se está haciendo en materia de combate a la corrupción y cómo es que la nueva administración se va a distinguir de las previas, en donde, pues sí, presenciamos abuso de funciones y, pues, bastantes casos, desafortunadamente, de desvío de recursos públicos. ¿Presentado hasta ahorita, o como lo están llevando, cómo ves? Pues, insisto, yo creo que la obligatoriedad es hasta abril. Me parece interesante cómo fue que quisieron entrar, por ejemplo, al tema del huachicoleo. Creo que ahí, sin duda, les faltó toda una estrategia de información, y hay mucha información que podrían estar produciendo y que no basta con los espacios y las infografías y los datos que se dan en las conferencias mañaneras, lo que sí se debería acompañar de una política de transparencia mucho más aguda, en donde pueda haber producción de datos que sean comparables y verificables. Pero, bueno, creo que el punto positivo es que en la actual administración, pues, el combate a la corrupción está al centro. Y esperemos que ahora que se dé a conocer el Plan Nacional de Desarrollo, pues, tengamos más luces sobre cuáles son los ejes prioritarios. Más datos, más documentos, más numerales te refieres. Ahí, bueno, vemos voluntad, vemos iniciativa, vemos, pues, un discurso, un eje que es la corrupción, pero falta, pues, profesionalizar la rendición de cuentas. Es lo que te entiendo. Pues, faltan muchas cosas. Falta, sin duda, saber cómo se va a profesionalizar la función pública, sin duda, saber cómo se va a rendir cuentas del uso de los recursos públicos, ya una vez que fueron asignados. Nunca quedó claro por qué los ajustes presupuestarios se hicieron de esa forma. Escuché que estabas hablando, es como el tema ahorita, ¿no?, en redes sociales, en medios de estancas infantiles. ¿Cuál es la lógica detrás de cortarle recursos a estancas infantiles y canalizar esos recursos de otra forma? Seguramente hay una lógica. No creo que haya sido puramente intuitivo, ¿no? Sería saludable que nos informaran a la sociedad cuál es la lógica detrás de esos ajustes. Y una vez que ya está tolado el recurso, pues, hay que ver cómo se ejerce, si están funcionando los programas, si se cumplen con las metas, y cómo se reporta el uso de los recursos públicos. Ese es otro de los ejes. Otro más tiene que ver con la mejora del aparato de justicia, porque sabemos de la cantidad de casos que no son bien investigados y se caen los casos. Como sabemos, los corruptos son corruptos, pero no son idiotas, ¿no? Entonces, generalmente, están muy bien asesorados, tienen a los mejores bucet de abogados, y en tribunales se suelen caer los casos. Así necesitamos mejorar no solo los procesos, sino también las investigaciones y la información vinculada a delitos de corrupción. Y, pues, finalmente también está toda la articulación de los pilares de rendición de cuentas, en donde, sin duda, la información y la responsabilidad pública son importantes. Entonces, yo creo que el plan nos dará una buena guía de por dónde están las acciones prioritarias de esta administración, ya concretamente. Espero que ahí se considere la existencia del Sistema Nacional Anticorrupción para que cada una de las instituciones tenga delimitados objetivos, acciones y formas de medir el impacto de las mismas. Y, bueno, pues, la sociedad, pues, creo que debemos de seguir exigiendo que nos den información de calidad que nos permita conocer qué es lo que está pasando y que nos permita, más allá de lo que escuchamos en redes y en notas, pues, nos permite tener una buena capacidad de juicio, ¿no?, bien informada. Por ejemplo, o a mí me preocupa que, si está bien, a ver, se van a apoyar a los adultos mayores, a la gente que no estudia, no trabaja, a los discapacitados, a la economía de los changarros, a la informal, se quiere, me parece muy bien que haya esa visión, pero sí falta saber, exacto, más criterios, ¿no?, cómo van a quedar presupuestos, por qué se recorta aquí, veo una centralización también de los recursos, por ejemplo, o Lourdes. Pues no solo de los recursos, de todo, ¿no? Sí, no, no, por eso, pero de los recursos, hablando de los recursos. Esta centralización no inició ahorita, ¿eh?, y venimos desde, arrastrando debido a las deficiencias que tenemos en nuestro federalismo, arrastrando medidas de centralización en instituciones que luego las hacen tan complejas que se vuelven ineficientes. Donde hay instituciones nacionales que se quieren ocupar de todo lo del país y, bueno, se olvida o se deja de lado las diferencias que hay en el territorio nacional, las diferencias de capacidades presupuestarias, de profesionalización y las complejidades que hay en algunas zonas donde hay mucha violencia. Entonces, pues esta centralización no solo está en los recursos, creo que está en el diseño mismo del aparato estatal, ¿no?, y que quizá habría que repensar para voltear al federalismo. Lo veo más en torno a una figura del presidente, es decir, si esa sea... O sea, me refiero, sí, obvio, el centralismo y el federalismo, lo que ponen los municipios, pero me refiero más a la figura de Andrés Manuel, decir, no, ya se va a acabar esto, no va a haber, ahora tiene que ser directo, digo, eso veo riesgos ahí, también, en la centralización en torno a la figura presidencial en el manejo de recursos, a eso me refiero. Ah, bueno, sí, sí. ¿Lo crees? ¿Coincides en eso? sobre todo, mira, el manejo de recursos no, también la forma en la que se comunican estas decisiones. La forma de comunicar, sí, creo que es interesante que hagan estos espacios de información en enero, pero claramente no es suficiente, o sea, y menos si llevamos 20 años avanzando en otros mecanismos para acceder a información, eso no se pueden, no se pueden olvidar, ¿no? Entonces, creo que es desgoso ese modelo de comunicación, porque por un lado se puede llegar a banalizar, que el presidente hable todos los días, todos los días, pues creo que deja de sorprender o puede decaer un poco el interés, y por el otro lado, pues es el efecto para rayos, ¿no? El momento de la responsabilidad, es cierto que él es el el que encabeza la administración, pero las responsabilidades concretas de las distintas funciones, pues sí están delimitadas y él no va a asumir los costos de todo lo que suceda, ¿no? O a lo mejor sí, ese es un riesgo, es un riesgo, entonces este modelo de concentración de la información, pues sí, sí trae bastantes riesgos. Totalmente de acuerdo. ¿O Lourdes, algo más que quieras decir y que no te haya preguntado? No, bueno, nada más comentar que en la Red por la Rendición de Cuentas, junto con el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, hicimos a finales del año pasado unos foros de consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción y tenemos una propuesta que haremos pública en los días que vienen, ojalá les pueda enviar una copia en donde delimitamos las acciones que creemos son fundamentales para el combate a la corrupción en el país. Muy bien, gracias Lourdes. Por nada, hasta luego. Buenos días, voy a hacer un corte y vuelvo con más información y a mí sí creo, insisto, qué bueno que vaya a haber más ayuda a las personas que no estudian y trabajan para que se combatan la delincuencia, el ocio, los adultos mayores. A mí creo que esos programas son muy buenos. Falta que se rinda cuentas de cómo se va a gastar el dinero, pero me preocupa si el centralismo, por ejemplo, en lo que tiene razón la gobernadora del Estado es que, pues, hay 22 proyectos que se propusieron, por ejemplo, en la presidencia y no hay respuesta a ninguno, no hay una respuesta de cuáles sí, cuáles no, y antes había respuesta por lo menos y entiendo y el presidente tiene razón que sí, antes había respuesta porque había mucho moche en las obras, es cierto, sí, pero pues también no puedes privar a los estados de las obras necesarias que se necesitan en las entidades y en las gestiones que dan vida a la infraestructura y a otro tipo de, vaya, vamos a decirlo, pues, ese tipo de, no son las prestaciones sociales, no, que las prestaciones son laborales, pero sí a lo que la sociedad se merece, carreteras, puentes, que hospitales, la infraestructura pública que le da vida también a las ciudades y creo que no solo es Sonora, todos los demás estados están así, en donde han batallado con la gestoría porque hay una sobreconcentración, yo decía, en la toma de decisiones, sí, a la hora de informar, pero a la hora de decidir también, yo lo estoy viendo, estoy viendo el pulso ese, corto y vuelvo con más información, la desaparición que le da vida